Joan Laporta vuelve a hacer noticia por sus atrevidas declaraciones. El presidente, que arrancó su candidatura con una provocativa pancarta en Madrid, ahora asegura tener ganas de estar otra vez tri-tranquilo, en referencia a unas declaraciones suyas después del triplete de 2009. Quiero volver a estar tri-tranquilo y ganar un sextete, comentó al periodista Tony Aira en una de las conversaciones de los momentos estelares que organiza The New Barcelona Post. Volveremos a vivir aquello. Y quiero volver a situar al Barça como referencia mundial en el mundo del fútbol. Con proyectos que internacionalicen el club lo iremos consiguiendo, añadió. Además, el máximo magnatario Blaugrán habló de las famosas palancas, y afirmó estar trabajando en la venta del segundo tramo del 15% de los derechos televisivos, después de lograr cerrar el acuerdo con Sixth Street que permitió salvar el ejercicio 2021-2022. Gracias a ello podremos entrar en la dinámica de fichar jugadores para que puedan ser inscritos, y dar una salida a los jugadores que no cuentan para el entrenador, señaló. Se está trabajando para tener un equipo más competitivo. Joan Laporta Tras anunciar los refuerzos de Frank Kessie y Andreas Christensen, Laporta quiso tranquilizar a la afición con un claro mensaje, se está trabajando para tener un equipo más competitivo. Sin embargo, el presidente Blaugrán no quiso hablar de Jules Kunde, Robert Lewandowski o Bernardo Silva porque sería una equivocación ir mandando mensajes al mercado. No hay ninguna escuela de negocios que enseñe cómo se gestiona un club de fútbol. El dirigente Kuhle dejó un enigmático mensaje que podría ser referencia a la vuelta a la escena pública del ex candidato rival Víctor Font. No hay ninguna escuela de negocios que enseñe cómo se gestiona un club de fútbol. Se puede hacer mucha teoría, pero no sabes lo que es hasta que te pones a hacerlo, comentó. Por último, Laporta habló de su futuro y negó volver a entrar en política tras este nuevo paso por el Barcelona, asegurando que cuando se vaya del club quiera hacer la vuelta al mundo. ¡Gracias!